Continuamos con el curso de NUX JSTesting y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder crear nuestra primera prueba asociada a un componente que nosotros vayamos a crear o que hayamos creado con Vue o con NUX en este caso, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente a la parte de la presentación para que veáis un poquito cómo funcionan las cosas y qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, si os dais cuenta en este caso, la idea sería hacer algo similar a esto que estáis viendo aquí, ¿vale? La idea sería poder gestionar directamente un test, ¿vale? Luego veremos dónde lo colocamos y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar utilizar el comando mount, ¿vale? O la acción mount o la función mount que aparece aquí dentro de las Vue test utils, ¿vale? Vamos a intentar importar lo que es el componente que nosotros queremos gestionar y a partir de aquí pues vamos a importar las cosas típicas de VTest, ¿no? Para poder crear la prueba, ¿no? Que nosotros tenemos que manejar a partir de este punto. Entonces en el describe meteremos el componente que nosotros queremos gestionar y luego crearemos un test pues por cada prueba que nosotros queramos gestionar a partir de ese punto. ¿Qué deberíamos de incorporar aquí? Muy sencillo, ¿vale? Normalmente lo que queremos hacer es cargar el componente y en este caso nosotros lo vamos a hacer con la función mount, ¿vale? Que viene del arroba Vue test utils y luego ya a partir de aquí, como veis, podríamos meterle props o no dentro del sistema. ¿Para hacer el qué? Pues para que nos cargue lo que sería el sistema de carga de nuestro sistema principal, en este caso del brapper. Y poder hacer comprobaciones luego de que el texto que aparece reflejado sea igual a algún contenido que nosotros tenemos colocado en ese caso, ¿correcto? Entonces, si os dais cuenta, es una estructura bastante sencilla y que vamos a hacer un poquito, ¿vale? Entonces vamos a repasar el componente que teníamos, ¿vale? Para que así os deis un poquito cuenta de dónde están las historias. Vale, fijaos, el componente que yo tengo cargado es este que estáis viendo aquí, que lo único que hace es, como veis, definir el componente con un nombre, ¿vale? Para luego tenerlo cargado. Tiene una serie de props que aparecen definidas, en este caso solamente una, que es de tipo string con un valor predefinido, que en este caso sería wall, que yo podría pasar o no pasar y luego en el setup, que estáis viendo aquí, podría llegar a marcar, ¿no? Que esa prop define como un atributo dentro del componente, ¿vale? Y luego simplemente lo estaría presentando por pantalla. Entonces ves que simplemente coge el prop message, que por defecto sería wall, y va a renderizarlo por pantalla. Claro, si yo esto, por ejemplo, voy al app View, ¿no? Y selecciono el componente y no le paso ese message de ninguna manera, como veis, el contenido que se presenta aquí directamente, cuando lo renderizo, es este wall que estáis viendo por aquí, ¿vale? Es decir, simplemente me presenta una pantallita llamado wall y ya está, ¿no? Con el texto que yo tengo definido. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Crear una prueba que cargue este componente y ver si efectivamente cargaría wall o no. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues fijaos, ¿vale? Dentro del proyecto, si recordáis, teníamos una carpeta llamada test, ¿vale? Entonces, todas aquellas pruebas que sean de componentes, voy a crear una carpeta llamada components y voy a meterlas todas aquí. ¿Qué he hecho? Ha sido crear un fichero denominado helloWorld.nux.test.ts, que en este caso es no nada más que la comprobación que nosotros hacemos aquí sería el nombre del componente que yo quiero probar, el tipo de entorno que quiero ejecutar para la ejecución de ese componente. En este caso sería nulls y luego test.ts para que lo tenga en cuenta cuando nosotros lancemos el comando de bits, ¿vale? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Fijaos, ¿vale? Veis que aquí directamente lo tengo cargado aquí y lo que os decía, tengo el import, tengo la carga del componente, tengo los import de bits para poder utilizar todo lo que necesitamos a partir de aquí. ¿Y qué hacemos en este caso? Muy sencillo. Vamos a tener dos test. ¿Por qué dos test? Porque en el primer test vamos a intentar comprobarlo de que no nos pasa ninguna prop, es decir, vamos a intentar renderizar el componente o montar el componente para luego poder utilizarlo directamente desde aquí, pero sin pasarle ninguna prop y luego en el segundo caso vamos a intentar pasarle la prop y verificar si el dato que nosotros tenemos es correcto o no es correcto. Entonces, ¿qué le decimos? Pues en el primer test le ponemos este texto, que estáis viendo, ¿no? Debería renderizar la página, el contenido de la página, ¿no? Que sea correcto, pero sin pasar props, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vale, yo lo que voy a hacer es cargar el componente, como veis aquí, lo que me devuelve en este caso el mount sería un objeto de tipo view wrapper, ¿vale? Donde yo le digo el componente que quiero cargar en este caso, que sería el componente hello wall, que es el que he importado aquí de manera previa, y esto me devuelve este objeto de tipo wrapper, ¿no? O wrapper, ¿y qué hacemos? Coger el texto que tiene el wrapper dentro y simplemente estaríamos utilizando el to be, ¿vale? Es decir, la comprobación de que ese texto debería ser igual al texto que yo le estoy colocando aquí, que sea este tres meses. Claro, si yo en el componente hello wall que estáis viendo aquí, yo por defecto, si yo no le meto ninguna property, ¿no? Yo aquí por defecto defino wall, pues evidentemente aquí lo que le estoy diciendo es que el texto que yo debería de poder comprobar en este caso, debería ser wall, ¿vale? Entonces esto lo que me va a permitir es poder comprobar que el texto por defecto está comprobado de manera correcta. Y luego, evidentemente, tal como lo tenemos nosotros marcado, ¿vale? Tendríamos que hacer exactamente lo mismo por el otro lado, ¿vale? Claro, si yo lanzo esta prueba que veis aquí, ¿vale? Veis que ya la tengo yo aquí ya configurada, ¿vale? Directamente veis que se me va a lanzar el comando vites, ¿no? Intentando ejecutar solamente esa prueba, ¿no? Y veis que efectivamente está pasando y no me da ningún tipo de problema. Para que veáis un poquito cómo la ha configurado, fijaos, ¿vale? Veis que en la parte de Edit Configurations hay un apartado denominado de vtest, que es el que me ha permitido configurar todo esto. Y como veis le he colocado el node interpreter, es decir, intérprete de node, ¿no? Que quiero que ejecute todas las pruebas que nosotros tenemos configuradas en este caso. ¿Qué es lo único que le he dicho en este caso como configuración? Pues veis que dónde están los ejemplos, ¿no? Bueno, lo que es el proyecto que quiero trabajar. ¿Cuál es la opción que quiere trabajar en este caso? Que en este caso sería el menos menos run. Y veis que le indico que quiero ejecutar un test concreto, es decir, le indicas el fichero que quieres crear y luego por el otro lado cuál es el nombre del test que quieres ejecutar en este caso. Y a partir de aquí directamente sería ejecutar el comando run y ya está, ¿vale? Entonces si os dais cuenta el nivel de integración que tenemos de vites dentro de lo que sería el entorno del entorno que tenemos de JetBrains es muy bueno, ¿vale? Voy a comprobar, no recuerdo si en este caso tengo o no tengo algún plugin específico, ¿vale? De vites. Bueno, hay uno de vite, ¿vale? Un vite bundler, ¿vale? Que igual aquí es donde están incorporados ese tipo de historias. Pero como veis, yo en el caso de WebStore me aparece ya directamente verificado. En el caso de que estéis utilizando Visual Studio Code deberíais de utilizar el plugin denominado Volar, ¿vale? V-O-L-A-R, ¿vale? Entonces simplemente buscarlo, instalarlo y con esto ya más o menos tendréis soporte también de este tipo de historias, ¿vale? Entonces si os dais cuenta he sido capaz de poder ejecutar este sin ningún tipo de problema. Si ejecuto el siguiente sería exactamente lo mismo, ahora os lo explico. ¿Veis que me sale? Lo del tema de la selección del nodo. Entonces simplemente voy a decirle una versión 20. ¿Veis que me lo da ya todo configurado? Le digo run. Y veis que efectivamente en este caso debería decirme que podría llegar a pasar el test perfectamente y sin ningún problema. ¿Cómo es el segundo test que tenemos configurado aquí? Muy sencillo, ¿vale? Si os cuenta, la idea es montar el componente que nosotros queremos exactamente igual que hemos hecho antes, pero dentro de las opciones, que sería como pasar un objeto, ¿no? Que configura el montaje específico del componente que yo quiero cargar. Veis que defino un atributo denominado props y dentro de las props definiría, pues en este caso el atributo message, ¿no? Con el valor que yo tengo definido. En este caso, simplemente pasando message es que message sería el nombre de la prop y es el contenido que yo tengo estipulado en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os dais cuenta en el componente principal que tengo definido aquí, hay una propiedad llamada message y ese message le tendría que pasar un determinado valor. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo en este caso? Pues al igual que yo, aquí estaría pasando el componente aquí, ¿veis, no? Yo podría inicializar este componente, que es el que estáis viendo aquí, y luego simplemente decirle aquí un message, ¿vale? Y establecerle un igual con un valor, ¿vale? ¿Entendéis, no? A lo que me refiero. Es decir, yo por un lado tendría el componente sin propiedades y por el otro lado el componente con propiedades, ¿vale? Entonces veis que efectivamente aquí me aparece ese valor que yo le he especificado en vez del world, que sería el valor por defecto, ¿no? Del mensaje que yo tendría aquí especificado. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? Pues tal cual, le estoy diciendo que esta prop llamada message, ¿vale? Tendría que tener este contenido de tipo message aquí especificado como tal. Entonces, repito, si yo lo lanzo directamente desde aquí, me debería decir que el test pasa, ¿vale? Evidentemente, yo el test, tal como lo tengo configurado, si han pasado los dos test, pues evidentemente los test pasados de manera conjunta, debería, no debería de darnos problemas y poder decirlo. Y veis que efectivamente nos dice que están pasando los dos test y que no tenemos ningún problema al respecto. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos? Hemos creado un determinado test nuevo para un determinado componente utilizando la biblioteca arroba bue barra test guión utils. Por otro lado, hemos sido capaces de poder renderizar, bueno, montar un determinado componente que nosotros hemos creado de manera previa y hemos sido capaces de poder cargar el componente sin más o cargar el componente pasándole un determinado conjunto de propiedades o de props, ¿no? Que serían los mismos propiedades que tú definirías cuando cargaras ese componente directamente dentro de una plantilla. Espero que os haya servido este vídeo para poder explicar un poquito cómo funciona, ¿no? Cómo se gestiona lo que sería la base del sistema de pruebas de NUX y en los siguientes vídeos iremos profundizando cada vez más en diferentes tipos de pruebas que podemos hacer en este aspecto. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.